En el nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. El acta de la sesión número setenta y dos sea por aprobada. El acta de la sesión setenta y tres queda a disposición de las y los señores diputados. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Gracias, estimado señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos. Sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información. Oficio de la subsecretaría del interior por la cual remite información presupuestaria. Carta de los diputados señores Diego Chalper, José Miguel Castro, Cristian Araya, Jorge Alessandri, Henry Leal. Por la cual solicitan que la comisión convoque a la señora ministra del interior, el señor subsecretario del interior para que expongan sobre el plan de contingencia que tienen dispuesto para el once de septiembre de dos mil veintitrés. De manera de proporcionar seguridad de las familias chilenas respecto a la conmemoración de los cincuenta años del golpe de estado. Para lo anterior, sugieren aprovechar su presencia en el marco de la sesión de en esta sesión a propósito de la tramitación del proyecto de ley en materia de seguridad. Informe de la biblioteca del Congreso Nacional sobre la ley de presupuesto y glosas que se pronuncian las obligaciones de informar a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Y finalmente se presenta con el electrónico de la investigadora asociada del Instituto Milenio Secos, señora Francisca Reyes, por la cual remite a los integrantes de esta comisión encuestas sobre un estudio para conocer y entender mejor las barreras y facilidades que afecten el uso de evidencia y conocimiento de investigación en el Congreso en Chile. El correo fue remitido a sus casillas electrónicas el martes 5 de septiembre a las once cuarenta y tres horas. Esa es toda la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Diego Schalberg. Gracias, presidente. Yo le quisiera pedir a usted que cuando concurra el subsecretario, que entiendo que está en alguna situación en el Senado, le podamos dar un espacio de tiempo para que él nos pueda ilustrar sobre lo que el gobierno tiene dispuesto para el día lunes. No será porque una novedad que es posible, yo no quiero decir que sea probable, pero es posible que se susciten hechos de violencia. Y por lo tanto, me imagino que todos los colegas han sido consultados en sus distritos sobre cuál va a ser el plan de contingencia, tanto en la región metropolitana como también en las distintas regiones del país. Así que eso, para su información, presidente, le fue informado al subsecretario y el subsecretario hasta llano, obviamente, a hacer esa exposición. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Schalberg. ¿Habría acuerdo para que el subsecretario pueda pronunciarse apenas llegue a propósito del punto que hicieron los diputados Araya, Castro, Alessandri y Schalberg, respecto a las medidas de seguridad del próximo 11 de septiembre? ¿Está de acuerdo? ¿Acordado? Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Diputado Araya. Presidente, tres asuntos. El primero, tuve hace algunas semanas una reunión con el presidente del Congreso peruano, quien se manifestó muy dispuesto a conformar una mesa de trabajo en conjunto entre ambos parlamentos para poder abordar el tema de la seguridad fronteriza entre Perú y Chile. Así que si podemos lograr un acuerdo para trabajar este tema en conjunto y sesionar en algún momento en la ciudad de Arica. Ellos están muy llanos a poder generar algún trabajo mancomunado para enfrentar el tema tanto de seguridad fronteriza como también migratorio. Ese es el primero, presidente. El segundo, en relación a solicitar que podamos poner en tabla el proyecto Boletín 15808-07 relativo al aumento en el periodo de flagrancia, que ya habíamos iniciado hace algún tiempo con la presidencia del expresidente Alessandri, para poder retomarlo y empezar a hacer algunas cuestiones. Y en esa misma línea, sí, ahora ojalá lo puede oficiar tanto a la Defensoría, a la Fiscalía y a Carabinero acerca de los alcances de este mismo proyecto, como en la importancia de ampliar la flagrancia. Y tercero es que hay un proyecto de ley que ya fue aprobado por esta comisión que da cuenta del poste de arma para el personal en retiro de Gendarmería. La semana pasada estuvo en octavo lugar un día. La próxima semana no está en tabla. Entonces, no sé si directamente el Ejecutivo no tiene la intención de poner en tabla, si la mesa se opone o hay alguna otra presión que quiera evitar que el personal en retiro de Gendarmería pueda portar armamento. Es un proyecto que tiene indicaciones. En su momento ya vi que tiene indicaciones. Va a volver a la sala. Por tanto, lo haría que pudiésemos solicitar a la mesa que se someta a discusión porque va a volver acá para poder hacer las correcciones que yo personalmente suscribo a la indicación que planteó el Ejecutivo. Yo creo que ahí, en torno a eso, puede estar la discusión. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Araya. Respecto al primer punto, a mí me parece una buena idea. Bajo la presidencia del Diputado Alessandri, se trató de acordar. No hubo compatibilidad respecto a los horarios y las fechas. Yo creo que hay que retomar eso y tener la posibilidad de sesionar en el norte a propósito de la migración irregular porque es un problema que no está resuelto, todo lo contrario. Y en ese sentido, además, sumando los esfuerzos de usted, Diputado, de poder también que pueda participar también en esa ocasión representantes del Perú. Así que, Secretario, poder... Sí, antes de hablar del Secretario, Diputado Yonet. Yo quisiera dos cosas. Ojo, que no fueron, nomás, algunos, pero allá fuimos a un grupo de... Hicimos una visita inspectiva. Eso se... Cuando fuimos a Colchane. Ahora, oiga, yo quisiera que el Diputado Araya me explique bien, de nuevo, lo que pretende con el Presidente del Parlamento, porque no lo entendí bien, ¿cuál sería el modelo, digamos? Eso nomás. Y después... Gracias, Diputado Yonet. Diputado Araya. Gracias, Presidente. Tenemos un desafío común, una frontera importante con una nación hermana como Perú. Y generar un trabajo mancomunado. Conocer un poco lo que se está realizando al otro lado de la frontera e incluso están dispuestos a recibirnos al otro lado de la frontera. Y acá, poder también conocer un poco en qué estamos avanzando nuestra legislación, ver posibilidades de coordinación, hacer un esfuerzo en conjunto para poder enfrentar temas de narcotráfico, temas de narcotráfico, temas de migración, y en general temas que puedan ser comunes. Yo creo que es un acercamiento importante. El Presidente del Congreso peruano me lo manifestó, está a la disposición, así que absolutamente ya no va a poder hacer este trabajo colaborativo con el hermano país del Perú. Sobre el punto, Diputado Castro y Diputado Yonet. Sí, sería interesante. Bueno, aparte de su excelente conducción, señor Presidente, sería importante el quizás tomar la posibilidad, porque esta comisión efectivamente puede sesionar en cualquier parte de Chile, y por lo tanto creo que sería, sobre todo para las zonas del norte, importante saber cuál es su mirada legislativa y cómo están avanzando. Así que eso, y después quizás nosotros los podríamos acompañar a ellos en Lima, que sí podríamos hacer un intercambio, algunos, los que quieran ir. Eso, gracias. Diputado Castro, Diputado Yonet. Presidente, mire, yo si es un seminario, de verdad se lo digo, mire, efectivamente tenemos fronteras comunes, problemas comunes, todo lo que usted, pero la verdad, por su intermedio, con todo respeto, si es un seminario no tengo ningún problema, pero no hay que olvidarse cuál es nuestro rol. Nosotros somos legislativos, nosotros no gobernamos, ni siquiera esto es federalismo, etcétera. Entonces, si tenemos un seminario, me parecería extraordinario organizar un seminario que lo podríamos hacer en la frontera norte, etcétera, para efectivamente saber cuáles son las políticas públicas, cuáles son los avances en materia legislativa, su desafío en materia legislativa, en temas migratorios, lo que usted quiera. Ahora, de parte nuestra también podríamos hacer lo mismo, pero no podemos llegar más allá que eso. Simplemente, legal, porque no podemos llegar más allá que eso. No, no, es varios, perdón. Gracias, Diputado Yonet, Diputado Schalper. Presidente, muy breve, voy a permitirme cambiar de tema. Quiero pedirle a la comisión que podamos oficiar a la Policía de Investigaciones, podamos oficiar a Carabineros de Chile y también a la Fiscalía, para que nos puedan enviar toda la información disponible. Vea usted qué rango de años, quizás podría valer la pena en los últimos cinco años, de secuestro de personas. Yo creo que, no sé si somos del todo conscientes de que este delito, que afortunadamente hasta hace poco era una cosa muy excepcional, ha ido encrechendo en Chile y por lo tanto pedirle para que nos envíen esa información. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Schalper. Gracias, Diputado Schalper, para hacerme cargo del punto del Diputado Araya. Primero pongámonos de acuerdo nosotros respecto a cuál es la medida, comisión, seminario u otra acción, pero me parece importante poder dar una señal al norte de nuestro país y poder captar en terreno lo que está ocurriendo más allá de las cifras y medidas que nos está informando el Gobierno. Por lo tanto, Secretario... Sí, tiene la palabra, señor Secretario. Presidente, por su intermedio, para sesionar fuera de la sede del Congreso se requiere mayoría absoluta de los integrantes, que yo entiendo que la hay. Yo lo sé, secretario, pero primero dejémoslo stand-by hasta la próxima sesión para efecto de poder recabar entre los diputados y diputadas cuál es la mejor medida y cuál de ellas tiene mayoría en la comisión. Quédate pendiente ya. En Quilpue es una opción también, secretario, ¿no? Sí, no hay problema. Muchas gracias, muchas gracias. Podría ser en el estadio municipal Arturo Longton Guerrero, podría... En Quilpue. En Santiago Centro también. Secretario, el proyecto del Diputado Araya, yo creo que eso merece una conversación con los comités, porque esos proyectos están evacuados de la comisión, por lo tanto ahí habría que hablar, yo creo que con las jefaturas de bancada o con los quienes presiden los comités para poder... Que los faculten. Para efectos de poder ponerlo prioritariamente en la tabla en la próxima semana subsiguiente, entendiendo que los proyectos en general, por lo menos las veces que yo he participado en el comité, deberían ser priorizados de acuerdo a las fechas que van siendo evacuados, por lo tanto yo creo que ahí obviamente le cae un rol importante a los jefes de comité y jefes de bancada, yo por lo menos hablaré con el jefe de bancada y jefe de comité de renovación nacional para que puedan ser priorizados. ¿Se le faculta usted o se le faculta al presidente? O sea, facultad al presidente va a llegar a la fecha. Facultad al presidente, facultad al presidente. Tómalo acuerdo. Está bien, toma la guarda. Facultad al presidente para hacer los buenos oficios. Ya. No garantiza resultados, es verdad. Lo escucho también. Eso sería. Diputado Leal. Pedirle y reiterar una vez más que se pueda poner tabla del proyecto de registro público de prófugo de la justicia que viene de bastante antigüedad y lo estamos pidiendo reiteradamente que usted lo tenga bien, poderlo incorporar en el momento en la tabla. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leal. Sí, la sesión anterior también me hizo la solicitud. Yo de hecho lo comenté, el proyecto públicamente, que me parecía que es un buen proyecto y por lo tanto apenas se nos abra un espacio en la tabla, tenemos algunos proyectos pendientes para votar en particular, va a ser priorizado el proyecto de registro público de prófugos. Aprovechar de darle las felicitaciones también al diputado Jonet, flamante presidente del partido Amarillos, así que muchas felicidades, presidente, y un honor contar con usted acá en la comisión. Falta un punto, el diputado Leal, 15.808. Ah, el de flagrancia. Al igual como el proyecto del diputado Leal, el proyecto de flagrancia del diputado Araya, pido también el acuerdo para poder oficiar a las distintas instituciones que señaló el diputado Araya para recabar la opinión respecto al boletín que acaba de señalar el diputado Araya para después continuar con la discusión del mismo que inició el diputado Alessandri. Yo quisiera también mandar un oficio, se toma un acuerdo. Yo quisiera también mandar un oficio, secretario, más que nada un oficio, una solicitud a la biblioteca para que nos pueda mandar un informe de derecho comparado, especialmente de Argentina a propósito de la regulación y fiscalización de las desarmadurías. En relación a la legislación y la fiscalización que existe hoy día en Chile, entendiendo que gran parte de las encerronas o bien de los robos de vehículos tiene que ver también con el negocio que hay detrás de estos y que tiene que ver principalmente con la venta de piezas de los vehículos a través de las desarmadurías, muchas de ellas que son ilegales, sin perjuicio a aquellas que funcionan de manera regular y lo hacen muy bien, pero obviamente que acá hay un mercado ahí que es necesario también regular de mejor manera de lo que está ahora. Así que... ¿Preciente para precisar? ¿Sería regularización y fiscalización de la desarmaduría por venta de piezas y partes? Derecho comparado, sí. Derecho comparado especialmente a Argentina, sí. Ah, ya, perfecto. Ya, perfecto. ¿Tomo el acuerdo, presidente? Derecho comparado... ¿Tomo el acuerdo? Ya. Estamos esperando al subsecretario Monsalve, así que vamos a suspender cinco minutos la sesión. Cinco minutos. Por reloj. Son las 17.17, a las 17.22 reanudaremos. Esperando al subsecretario Monsalve. La sesión tiene por... Gloria, diputada Navellán. Diputada Navellán. No vamos a suspender nada, diputada Navellán. Ya. La sesión tiene por objeto de continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado a un mensaje del presidente de la República que establece una ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información boletín 14847-06 con urgencia calificada de suma en segundo trámite constitucional y primer trámite reglamentario. No ha llegado el subsecretario, que tengo entendido está en el Senado votando estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Por lo tanto, vamos a seguir la discusión con su asesora, Michelle Bordachar. ¿Les parece? ¿Está de acuerdo? Ya. Está de acuerdo. Señorita Michelle, en la sesión anterior, silencio, por favor, silencio, orden, por favor. Orden, avancemos. Ya. Señorita Michelle, tengo que entendido que en la sesión anterior, o sea, en la sesión anterior llegamos a un acuerdo de poder trabajar algunos artículos en conjunto que había discusión entre el Ejecutivo y los asesores de los parlamentarios. Sé que están avanzando en eso, que ha habido además una muy buena disposición por parte del Ejecutivo para llegar a acuerdos en relación a las indicaciones que presentamos los distintos parlamentarios y yo agradezco eso porque es un proyecto complejo por lo tanto y es necesario sacarlo porque además es parte del Fast Track. Pero entendiendo eso, ese punto, yo quería hacer una propuesta de que votáramos los artículos que no están en discusión, que creo que también lo han conversado con el Ejecutivo, o que no tenemos diferencia, entendiendo que hay una mesa paralela, y mientras se llega al acuerdo, que es posiblemente que no esté él para el otro miércoles, poder tener los avances de eso, pero tener la posibilidad de, en la tabla el próximo miércoles, otro proyecto si es que no llegamos a acuerdos respecto a aquellos puntos, o por lo menos todavía no sale humo blanco respecto a aquellos aspectos que son parte de la discusión, para efectos de no retardar también la discusión de otros proyectos de ley. No sé qué le parece al Ejecutivo, Suenita Michel. Deputado Schalper. A ver, yo sé que a veces tocan legislar temas más o menos contingentes, más o menos aríscopes, pero yo quiero poner en conocimiento la comisión de dos cosas. Este tema en particular afecta nuestras relaciones con otros países vecinos, porque nosotros estamos tarde en esta legislación, y por lo tanto yo sé que a veces es más sexy legislar sobre asuntos que repercuten más en la coyuntura y todo, pero parte del problema, y aquí lo digo en confianza que teníamos, lo sabe muy bien el presidente del Grupo Chileno-Americano, es precisamente por eso estamos tarde en cuestiones como esta. Entonces yo le pediría al Ejecutivo que no digamos que es el próximo miércoles, tiene que haber acuerdo el próximo miércoles porque en este tipo de legislación tenemos que avanzar. Y segundo, permítame decirles que en esta materia en particular estamos hoy día sufriendo ciertas situaciones que no son de público conocimiento, obviamente no copan los matinales, pero son tremendamente complejas respecto a la seguridad de datos de nuestros compatriotas. Entonces yo le pediría por su intermedio que ojalá el Ejecutivo y ese equipo de asesores llegue la próxima semana con una cosa que traigamos socializada y que lo podamos resolver porque yo creo que es muy importante que avancemos en esta materia. Gracias, presidente. Muy bien, diputado Schalper. Diputado y presidente del Partido Amarillos. Muchas gracias, presidente. Oye, presidente, yo mire, aprovechar por su intermedio de pedirle al gobierno, sé que no, puede que no, es que además de esto que acaba de señalar el diputado Schalper, que es cierto, tenemos un problema en materia legislativa sobre ciberdefensa, no ciberseguridad. Ciberseguridad es lo que estamos discutiendo acá. Pero ciberdefensa implica otras cuestiones. A propósito, a propósito, por ejemplo, este acuerdo entre Irán y Bolivia, por ejemplo, y otras situaciones que están ocurriendo en el barrio latinoamericano. Entonces pedirle al gobierno, por su intermedio, que el gobierno trabaje también en la propuesta en ciberdefensa, que de alguna manera, independiente de que nosotros avancemos en esto, como dicen hoy día, dialogue con este proyecto. Porque también ahí estamos absolutamente, como ha dicho por su intermedio el diputado Schalper, muy atrasados. Y eso también es muy complejo, porque ahí estamos ya entrando en otra dimensión. Ya la hemos vivido. Con Guacamayo, ¿se acuerdan? Ya la hemos vivido en otras situaciones, lamentablemente, con las Fuerzas Armadas, recientemente, que tiene que ver con esto, pero una cosa es la ciberseguridad y la otra es la ciberdefensa, donde hay involucrados otros actores geopolíticos. Eso, presidente. Si usted le puede pedir eso al gobierno, por su intermedio. Muchas gracias, diputado Yonet. Sería bueno que estuviera, cuando llegue el subsecretario, creo que habría que hacerle el punto, pero acá sus asesoras, me imagino que han recogido el punto para hacerse cargo de la inquietud del diputado Yonet. Michelle, tiene el uso de la palabra. Bordachart. 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 Michelle, es que Gloria es navegante. Antes de dar la palabra a Michelle, un segundo, fueron invitadas a conectarse por Zoom a todas las personas que expusieron durante la discusión en general. Quiero darles la bienvenida también, que de acá los vemos conectados. Así que muchas gracias por estar hoy día acompañándonos y cuando tengamos dudas o consultas respecto a la tramitación del proyecto, va a ser muy valiosa su opinión. Muchas gracias. Tiene la palabra señorita Michelle Bordachart. 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 Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, efectivamente, tal como señala el diputado Schalter, esta es una materia a la que estamos atrasadas y necesitamos avanzar. Sin embargo, los artículos que estamos discutiendo y trabajando con la mesa de asesores son artículos tremendamente complejos y uno puede ver que incluso los países que están más avanzados en la materia, que son los de la Unión Europea, si uno compara la legislación de los 27 países, tienen criterios disímiles y eso da cuenta de la dificultad de los artículos. Entonces, si me permite sugerir si es que pudiéramos seguir avanzando con la votación de los artículos que todavía vienen, en los cuales tampoco existe mayor discordancia ni existen mayores indicaciones para poder tener un par de semanas más con la mesa técnica porque se trata de artículos real realmente complejos. Podríamos llegar el próximo miércoles con algún texto, pero yo preferiría darle una vuelta más si me lo permite, seguir avanzando en eso. Y poder seguir avanzando en los artículos consensuados y el día de hoy en los artículos del 14 al 20. Y bueno, precisamente los artículos que vienen después que no son objeto de indicaciones están entre ellos los artículos 25 a 31, si mal no recuerdo, que son justamente los que tienen que ver con defensa, con la defensa del país y a lo que ha sido referencia el diputado Yuanet y al respecto, claro, señalar que efectivamente hay que avanzar también en ciberdefensa, pero en ese caso no es el Ministerio del Interior el que está a cargo de avanzar sin perjuicio y que una vez que comiencen a trabajar desde defensa en aquello, obviamente vamos a estar coordinados para que sean leyes que conversen entre ellas. Muchas gracias. Gracias Michelle, vamos entonces a votar, seguir en la votación desde el artículo 14 al 20 y después vamos a seguir desde el 25 al 31 que son los que no tienen mayores diferencias, que no tienen indicaciones o si bien tienen, vamos, por lo menos nosotros tenemos la voluntad de poder retirar en esos artículos. Ojalá sea el esfuerzo para tenerlo el otro miércoles y si no, avisarnos con la anticipación necesaria para poder poner otro proyecto en tabla el día miércoles. ¿Ya? Señor secretario, artículo 14. Página 87. Página 87 del comparado. Artículo 14 del personal de la agencia, acá hay una indicación. El personal de la agencia se regirá por las normas del Código del Trabajo. Con todo, serán aplicables a este personal las normas de prohibidad contenidas en la ley 20.880 sobre prohibidad de la función pública y prevención de los conflictos de intereses y la disposición al título 3 de la ley 18.575 de orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza ley número 1 promulgado el año 2000 y publicado el año 2001 del Ministerio Secretario General de la Presidencia debiendo dejarse constancia en los contratos respectivos de una cláusula que así lo disponga. Al personal de la agencia también le serán aplicables los artículos 61, 62, 63, 64, 90 y 90A según corresponda del decreto con fuerza de ley número 29 promulgado el año 2004 y publicado el año 2005 del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley 18.834 del Estatuto Administrativo asimismo el personal estará sujeto a responsabilidad administrativa sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera afectarle por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones la responsabilidad disciplinaria del personal de la agencia por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones podrá hacerse efectiva por la autoridad respectiva de acuerdo al procedimiento establecido en el título quinto de la responsabilidad administrativa del decreto con fuerza de ley número 29 promulgado el año 2004 y publicado en el 2005 del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley 18.834 sobre el Estatuto Administrativo en el caso en el cese de funciones de los trabajadores que hubieran ingresado a la agencia en virtud de las disposiciones del título sexto de la ley 18.882 sólo tendrán derecho a la indemnización contemplada en el artículo quincuagésimo octavo de dicha ley estos trabajadores no tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas en el código de trabajo el director o directora de la agencia sin perjuicio de lo que establezca el contrato tendrá la facultad para aplicar las normas relativas a las destinaciones comisiones de servicios y cometidos funcionarios de los artículos 73 a 78 del decreto con fuerza ley número 29 promulgado el año 2004 y publicado 2005 del ministerio de hacienda que fija el director refundido coordinado y sistematizado de la ley 18.834 sobre estatutos de intercambio para estos efectos los viáticos se pagarán conforme al decreto con fuerza ley número 262 promulgado y publicado el año 1977 del ministerio de hacienda y al decreto supremo número 1 promulgado y publicado el año 1991 del ministerio de hacienda o el texto que lo reemplace la agencia no podrá celebrar contratos de trabajo estableciendo el pago de indemnizaciones por causas distintas a las indicadas en los artículos 161 162 y 163 del código del trabajo y en caso alguno se podrá alterar el monto que entreguen las fases de cálculo dispuestas en dichas normas para el caso de evaluación deficiente de su desempeño se podrá aplicar la causal del artículo 160 número 7 del mismo cuerpo legal una resolución dictada por el director o la directora de la agencia visada por la dirección de presupuestos establecerá en forma anual la estructura de la dotación de trabajadores de la agencia indicando el número máximo de trabajadores que podrá ocupar según el régimen de remuneraciones un reglamento expedido por el ministerio encargado de la seguridad pública determinará la estructura interna del servicio de conformidad con lo dispuesto en la ley 18.575 orgánica constitucional de bases generales de la administración del estado cuyo texto refundido coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza ley número 1 promulgado el año 2000 y publicado el año 2001 del ministerio secretaría general de la presidencia con sujeción a la planta y dotación máxima del personal la agencia deberá cumplir con las normas establecidas en el decreto ley 1.263 promulgado y publicado el año 1975 de la administración financiera del estado hasta ahí llegamos secretario una una cuestión de ordenante secretario en los artículos que hay en indicaciones y en los que hay en indicaciones leer solamente la indicación y en el otro artículo leer solamente el titular del artículo entendiendo que los diputados ya han estudiado y tienen conocimiento de los artículos del proyecto para así poder avanzar un poquito más rápido si usted lo acuerda en honor al tiempo también ¿están de acuerdo la comisión? ya acordado presidente al efecto hay una indicación en la 87 hay una sola indicación leo la indicación lee la indicación pero lea la indicación y presentamos al suceder se lee la indicación 71 de los diputados señores José Miguel Castro André Longton y Diego que dice intercálese en el artículo 14 entre se entiende que es en el inciso primero entre la entre la palabra trabajo y el punto aparte una coma y lo siguiente con excepción del personal que ejerza funciones directivas hasta el tercer nivel jerárquico el cual se regirá por las reglas generales o sea regir el código de trabajo secretario antes antes sí y antes la palabra al diputado Castro la bienvenida al subsecretario Monsalve que estaba en el Senado en una votación muy importante así que bienvenido subsecretario inmediatamente le vamos a dar uso de la palabra diputado Castro gracias presidente saludar también al subsecretario me gustaría retirar la la indicación los tres diputados la tienen que retirar sí estamos estamos de acuerdo con retirarla porque además este tema está subsanado más adelante retirar en la misma discusión diputado Alessandri gracias presidente quería preguntarle al ejecutivo a Michel o si quiere contestar el subsecretario la razón por la cual en este servicio se propone que los trabajadores sean por código de trabajo los beneficios que eso tiene y porque han visto que sería más eficiente y eficaz muchas gracias Michel en votación o en discusión antes de la votación Michel tiene un solo medio presidente responder a la a la duda la necesidad de contar con el código del trabajo responde a las características o a las particularidades del mundo de la ciberseguridad donde por ejemplo los expertos no necesariamente por ejemplo cuentan con título universitario de hecho hay muchos casos de personas que incluso a veces no no tienen cuarto medio o no han terminado sus estudios superiores y son grandes ingenieros no ingenieros informáticos pero se entiende que trabajan la seguridad la información y prestan grandes labores otro tema también es el sistema de turnos los turnos en ciertos casos se van a necesitar turnos de 18 horas hay otros turnos que van a ser de 24 horas y necesitamos un sistema de turnos y eso requiere una flexibilidad que el estatuto administrativo no otorga sin embargo se han tomado las 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 necesarias para que en el fondo estos funcionarios de todas formas tengan aquellas obligaciones de responsabilidad funcionaria entonces se han hecho ciertas modificaciones en forma expresa se resuelve el tema de las indemnizaciones pero sobre todo tienen responsabilidad administrativa y civil tienen restricción de realizar otras actividades económicas también existen normas relativas a las destinaciones a las causales de término de contrato entonces creemos que este estatuto está bien balanceado muchas gracias michel diputado alessandro diputado castro muchas gracias michel por las respuestas estoy totalmente de acuerdo con usted y pedirle por su intermedio presidente a subsecretario dado que es el mismo ministerio del interior el mismo ejecutivo se está tramitando otro proyecto en otra comisión respecto a los inspectores municipales y en ese proyecto el subsecretario vergara ha tratado de defender el hecho de que esos inspectores municipales estén en la planta los alcaldes le han dicho que no tiene flexibilidad como decía michel que es complicado por los horarios extendidos como decía michel que no todos tienen título universitario como decía michel entonces la misma razón es muy atendible que no lo han expresado acá yo pediría a la secretaría que se las remita al subsecretario vergara para que en alguna reunión de coordinación de interior las pueda hacer suyas y que ese proyecto salga igual de bueno de lo que está saliendo este gracias presidente muy buen punto diputado alesandri hay acuerdos en enviarle los argumentos de michel al subsecretario vergara para que los tenga bien deputado le vamos a buscar para después diputado gastro gracias diputado alesandri se los va a enviar ponga orden por favor diputado gastro ponga orden por favor presidente como pero por favor estoy pidiendo orden estoy pidiendo orden para que no se haya infiltrado este audio esperemos que no se clara puede ser que la subsecretaria vaya en comisión de servicios unos meses a la hora de su secretaría y resolvemos todos los problemas gracias diputado leal diputado gastro por favor sigamos con la discusión gracias sobre el punto si solamente a ver yo voy a votar a favor retiré mi indicación pero me gustaría que se recogiera porque esto va a ser más largo o sea el trámite de esto va a ser probablemente ir a una comisión mixta no sé pero si que ustedes tuvieran en consideración algo que no se preste estas personas que claro uno entiende uno ve las películas de repente y entiende que hay gente que súper dotada para estos temas y por supuesto puede ser muy disperita para algo pero eso no se preste el día de mañana para el compadrazo para el dedazo para contratar a ABC o sea que exista algún tipo de filtro que exista algún tipo de prueba que se yo que una vez al año y eso podría ser considerado en algún reglamento o algo entonces para que que el desarrollo de ese punto ojalá se pudiera contener un poquito más no estoy hablando yo que se piensa que al tío se va a hacer la maldad pero pero sí que esa gente se pudiera a través de algún parámetro saber que efectivamente es apta o no solamente eso quiere hacer el punto señor presidente gracias diputado Castro y tengo entendido que además este artículo lo que establece son las mismas obligaciones para funcionarios públicos a pesar de estar contratados con el contrato del trabajo con todas las bondades que tiene y que usted lo expresó muy bien señorita Michelle y nosotros vamos a retirar la indicación precisamente porque este tema está subsanado más adelante entendemos que es importante que estén bajo esta bajo esta modalidad así que en votación ya ya presidente en votación el artículo no pero necesito la votación individual diputado Alessandri a favor diputado Jaime Araya no está no está el diputado perdón diputado Cristiano Araya tampoco está diputado Castro a favor a favor ya ya diputado Fríez diputado Jonet diputado Leal diputado Leira diputada Navillán a favor diputado 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 Plasencia a favor secretario diputado Chalper señor presidente a favor no es a favor ser en contra ser abstención proclame el acuerdo señor presidente aprobado por unanimidad diputado Alessandri muchas gracias presidente ya le hice llegar el video al subsecretario Vergara habíamos pedido acuerdo al principio de la sesión para que el señor subsecretario en unos minutos brevemente pudiera exponer las medidas de seguridad que se estaban tomando de prevención para el día lunes 11 en cuanto a orden público en cuanto a edificios públicos si quisiera dado que es un acuerdo no sé si lo dejamos al final de la sesión o ahora pero no sé si le avisaron al subsecretario que se había tomado ese acuerdo al principio pero quizás sería bueno que pudiera exponer cuando usted estime presidente a ver pido el acuerdo para que una vez terminado de votar estos artículos que la verdad es que no son tantos podamos tener un espacio secreto de la comisión para que el subsecretario se refiera a las medidas de seguridad respecto al 11 de septiembre ¿hay acuerdo? hay nueve diputados ya aguardado los nueve diputados de acuerdo artículo 15 secretario vamos a hacer un resumen y lo explica el ejecutivo el acuerdo que era enunciar enuncie el artículo 15 el titular del artículo 15 y vamos a darle la palabra al ejecutivo artículo 15 trata de las prohibiciones e inhabilidades de eso trata el artículo 15 ejecutivo quiere referirse al artículo 15 no hay indicaciones bueno como mencionaba anteriormente se tomaron varias prevenciones para en el fondo asegurar la responsabilidad funcionaria y dentro de esas prevenciones está este artículo referido a las prohibiciones o inhabilidades que trae desde el estatuto administrativo ciertas prohibiciones e inhabilidades para hacerlas aplicables también a aquellos funcionarios de la agencia que estarán rigidos por el código del trabajo gracias Michelle yo entiendo que estas son las mismas inhabilidades provisiones extendidas a los funcionarios públicos entendiendo que están contratados por el código del trabajo algún diputado diputada quiere hacer uso de la palabra en votación presidente ahora que están todos los diputados por igual votación por igual votación que el artículo 14 diputado Araya ahora está Araya y no estaba antes para allá no son los mismos no pero no estaba el diputado Araya en votación artículo 15 sí pero falta Araya tiene que ser la misma que la anterior sí porque si ponemos la misma que la anterior no va a estar el diputado Araya y ahora está presente no te pares nunca más por favor señor secretario ya estamos en votación diputado Jorge Alessandri a favor a favor y don Jaime Araya a favor pide silencio silencio por favor diputado Cristiano diputado Castro a favor señor secretario gracias señor diputado diputada Fríez a favor secretario gracias diputado Yonet a favor secretario diputado Leal a favor diputado Leiva diputada Navillán a favor diputado diputada Plasencia a favor don Diego diputado Chalper a favor señor presidente a favor diez votos a favor ser en contra ser abstención aprobado el artículo número aprobado por unanimidad artículo párrafo página noventa y seis párrafo tres señor secretario para que lea el titular estimados diputados el párrafo tercero se refiere al consejo multisectorial sobre seguridad que es el artículo dieciséis usted le da la palabra podría leer el título artículo dieciséis el título del artículo dieciséis el consejo multisectorial sobre ciberseguridad el ejecutivo tiene la palabra sobre el artículo dieciséis michel si pudiera relatarnos brevemente el artículo dieciséis sin perjuicio que no tiene indicaciones por lo tanto debería ser aprobado por la misma votación michel tiene la palabra el consejo multisectorial sobre ciberseguridad busca institucionalizar una práctica que se viene dando en la ciberseguridad como lo han tratado las distintas administraciones de hacer parte de las discusiones tanto a la sociedad civil como a los organismos privados y a la academia de manera de tener una visión integral de las problemáticas y los distintos desafíos que representa la ciberseguridad entonces este consejo multisectorial viene un poco a darle mayor formalidad a esta práctica que se viene dando desde hace un tiempo de manera que la agencia fuente con con este consejo que tendrá carácter consultivo y que lo puede asesorar y darle una visión que la agencia desde el mundo público no necesariamente tiene la visión del mundo privado de la sociedad civil y de la academia muchas gracias diputado Schalper presidente yo quisiera saber si el ejecutivo está disponible que cuando dice dos miembros o dos de las organizaciones de la sociedad civil poner una frase que diga cuyo objeto o razón social diga relación con la materia o sea a mí me interesa mucho que de alguna manera que básicamente por lo que ha acontecido en los últimos meses estas organizaciones sociales de giro múltiple son muy complejas entonces ojalá que pueda ahí incorporarse una frase que deje claro que esos dos miembros digan relación con organizaciones que digan relación con la ciberseguridad o no sé cómo frasearlo pero que efectivamente no sea una cosa tan ampliada como organizaciones de la sociedad civil gracias presidente muchas gracias diputado Schalper me parece muy atendible su solicitud no hay problema por parte del ejecutivo les parece que les parece eh michel de acuerdo tiene la palabra de acuerdo lo agregamos ahora les parece que dejemos pendiente este y podamos incorporar una frase que nos haga sentido a todos y pasamos al siguiente artículo va a quedar pendiente espero no 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 vamos a votar vamos a votar esta a ver a ver a ver un segundo un segundo vamos a pasar al siguiente artículo y cuando esté redactada esa frase que es muy breve que espero que el diputado el diputado Schalper nos pueda nos pueda ayudar sí diputado Schalper sí cuyo objeto social diga relación con la materia de esta ley punto o cuyo es que giro giro en realidad es un concepto más bien comercial el concepto de una versión de la sociedad civil es objeto o razón social claro es que cuyo objeto es el concepto de lo que menciona cuyo objeto vamos a ver un segundo ya pensemos un poquito más Andrés sigamos con el siguiente artículo diputado que nos pueda diputado Schalper que nos pueda ayudar con la redacción para volver atrás en una vez que tenga redactado ese artículo señor secretario señor presidente es el artículo 16 antes de yo espero que estos consejos subsecretario cumplan con el fin que están destinados me refiero a que funcionen porque nos pasa mucho que en leyes que están hoy día vigentes estos consejos funcionan poco o directamente no funcionan o no se reúnen no sé si porque será honorem o no pero hacerle un seguimiento a estos consejos que pueden ser de mucha utilidad pero si no se juntan la verdad es que quedan como letra muerta eso señor secretario señor presidente el artículo 17 se refiere al funcionamiento del consejo ministerial o sea bien digo multisectorial sobre ciberseguridad el 17 señorita michel no ya vamos a acuerdo en que ya y le damos la palabra al ejecutivo y después íbamos a votar bueno este artículo busca hacerse cargo de su preocupación señor presidente establece la forma en que sesionará y la periodicidad en la que sesione y esperemos también que funcione la sociedad civil la gente lo que está votamos a favor pero lo que mismo es que sepa lo que vamos a votar en la comisión que cosa michel tiene uso la palabra ya a ver segundo llegamos a ver llegamos a acuerdo en la comisión llegamos a acuerdo en la comisión que fue unánime en que, entendiendo que cada uno de los parlamentarios ha estudiado el proyecto y los artículos que no tienen indicación, íbamos a leer de qué se trataba el artículo y después el Ejecutivo iba a hacer uso de la palabra y si no habían diputados que quisieran hacer uso de la misma le íbamos a votar por economía procedimental y para que podamos avanzar de manera más eficiente en este proyecto que además lleva mucho tiempo tramitándose, así que entiendo que ese acuerdo sigue vigente, así que señorita Michelle es que ese fue el acuerdo diputada Navellán ese fue el acuerdo así es ¿Usted concurrió al acuerdo diputada? ¿Hay alguien que diputado, diputada que quiera hacer uso de la palabra en el artículo 17? ¿Está todo claro? En votación ¿Podríamos votarlo con igual votación que el artículo 15? ¿En igual votación? Unánime, está en todo Ya En votación Unánime Está por aprobado el artículo 17 De manera unánime Diputada Plasencia Sí, está acá y de hecho está a disposición también de los diputados Diputada Navellán No, lo que pasa es que suelda documentos no hay un no hay un cápita único comparado ¿Lo podemos montar en los correos? Yo tengo entendido Yo tengo entendido que a ver A ver La secretaría puede señalar si es que este texto este comparado está en el sistema para que la gente que está siguiendo la comisión pueda tener conocimiento de los artículos como tenemos los diputados y diputadas que estamos votando a pesar de que no se está teniendo en consideración de que no estamos leyendo el artículo completo No, no está no, no está subiendo el documento pero Ya, por favor mandatamos a la secretaría que pueda subir el documento a la página para quienes están siguiendo esta comisión puedan tener acceso a el comparado por favor Ya Eso Tomamos el acuerdo Diputado Schalper Sí Concordamos con por su intermedio con el ejecutivo de una redacción que a ver si le hace sentido a la comisión Solo a modo de tener claro lo que pasa es que este consejo incorpora dos miembros de la sociedad civil y ahí cuando dice dos de las organizaciones de la sociedad civil coma ahí la idea sería agregar cuyo objeto razón social se refiera a materias de esta ley coma quienes permanecerán en su cargo bla 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 Perfecto La indicación que lo tienen aquí Muchas gracias diputado Schalper quedó muy claro Gracias presidente Le está sacando lustre a su doctorado Ya dale Podría leer la indicación señor secretario para votarle inmediatamente con el artículo por favor 17 16 perdón con la indicación Artículo 16 con la indicación No pero no entero puede ser párrafo no más Bueno ¿Quién? Oye diputada ¿Dónde parte acá? No, no, mire Claro No, no, hay entremedio ¿Cachai? Y dos de las organizaciones de la sociedad civil coma cuyo objeto razón social se refiera Sí, vamos a lectura entonces presidente al artículo 16 del texto del proyecto aprobado por el Senado con Silencio por favor Carolina Con la indicación que agrega el diputado Chalper Artículo 16 Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad Creas el Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad en adelante el Consejo de grátex consultivo y que tendrá por función asesorar y formular recomendaciones a la agencia en el análisis y revisión periódico de la situación de ciberseguridad del país en el estudio de las amenazas existentes y potenciales en el ámbito de ciberseguridad y proponer medidas para abordarlas el Consejo estará integrado por el director o directora nacional de la agencia quien lo presidirá y seis consejeros ad honorem designados por el Presidente de la República escogido entre personas de destacada labor en el ámbito de la ciberseguridad o de las políticas públicas vinculadas a la materia provenientes dos del sector industrial o comercial dos del ámbito académico y dos de las organizaciones de la sociedad civil aquí viene la indicación del diputado Chalper coma cuyo objeto o razón social se refiere se refiere a a materias de esta ley coma quienes permanecerán en su cargo durante seis años renovándose en tríos cada tres años pudiéndose ser reelegidos en sus cargos por una sola vez los integrantes del consejo estarán obligados a presentar una declaración de interés y patrimonio en conforme a lo dispuesto por la ley número 20.880 sobre prohibida en la función pública y prevención de los conflictos de intereses y estarán afectos al principio de abstención contenido en el artículo 12 de la ley número 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado eso sería presidente respecto a la indicación dice se refiere a materia que regula esta ley habría yo precisaría que regula esta ley ¿le parece el diputado Schalper? me parece sí 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 o no a ver secretario ¿cómo quedaría? que regula y lo que decía el diputado Schalper es de materia de esta ley es exactamente lo mismo exactamente lo mismo el sentido el mismo así que dejémoslo así nomás y en votación por favor señor secretario si está de acuerdo ya presidente ¿están los mismos? ya por unanimidad artículo 16 aprobado igual que el artículo 16 artículo 18 porque el 17 lo acabamos de votar señor secretario perdón el 17 se lo votamos el 18 se refiere a las causales de cesación presidente el 18 las causales de cesación en el cargo del consejero señorita Michelle o señor subsecretario causales de cesación en el cargo así es ya nada que agregar son las causales que están contenidas en otras leyes similares traías expresamente a esta ley no habiendo indicaciones diputados diputadas que le hace uso de la palabra en votación señor secretario por igual votación por igual votación se ha aprobado sería el artículo 20 igual que 19 artículo 19 no perdón artículo 18 vamos a votar el artículo 19 página 102 no no yo me enredé yo me enredé votamos el 18 vamos al 19 página 102 párrafo 4 red de conectividad segura del estado señor secretario no efectivamente el párrafo como usted bien dice se refiere a la red de conectividad segura del estado el 19 artículo 19 artículo 19 red de conectividad segura del estado habíamos presentado una indicación junto al diputado Schalper y Castro que vamos a retirar señor secretario ya perfecto porque entendiendo que esto estaba regulado vía decreto nos hicieron ver que era tremendamente necesario poder regularlo vía ley así que teniendo un punto muy muy claro respecto a aquello señor secretario vamos a retirar ya perfecto la indicación por supuesto diputado Schalper presidente yo preguntarle por su intermedio ejecutivo yo creo que esto es de toda lógica no es cierto tener una red de seguridad de conectividad segura pero porque solamente respecto a los órganos de la administración no podría ser extensivo también por ejemplo al poder legislativo o al poder judicial o sea en el fondo más que hablar del organismo de la administración del estado a los organismos del estado ¿por qué solamente se circuncría la administración? entendiendo por administración presidente del poder ejecutivo claro Michelle bueno en el inciso segundo se establece que la agencia podrá suscribir convenios de interconexión con instituciones públicas o privadas y en ese caso sería con instituciones públicas por ejemplo con el poder judicial u otros organismos autónomos por ejemplo pero se decidió hacer de esta forma para resguardar un poco la independencia de ciertas instituciones quienes de todas formas de quererlo ellas podrán hacerlo mediante estos convenios que establece la ley del proyecto quizá aquí nos traiciona el derecho constitucional pero el poder legislativo no es una institución del Estado un robo no autónomo y tampoco un orgánico Cervell bueno más claro a mí me parece que el argumento me imagino es que por la importancia de las comunicaciones que se maneja en la administración del Estado y dado que de alguna manera se busca recordar la privacidad de esas comunicaciones la misma razón asiste a los otros dos comunes del Estado entonces yo no sé si es claro resuelo circuncrito a convenios eventuales me parece listo vale la pena darle una vuelta más lo que pasa es que la red de conectividad segura del Estado estará administrada por la agencia en el artículo primero se establece que para los efectos de esta ley se entenderá por administración del Estado y ahí se señalan una serie de instituciones dentro de las cuales no se encuentra el poder legislativo es por ello que en esta dado que la agencia nacional de ciberseguridad va a administrar esta red nos pareció que era de toda lógica que por obligación aplicara solamente a la administración del Estado sin perjuicio que se puedan suscribir convenios de interconexión con otras instituciones espero con eso haber respondido la consulta muchas gracias Michelle en votación por la misma votación anterior por unanimidad ya aprobada por unanimidad unanimidad artículo 20 para después pasar al 25 no el 20 ahora el 20 artículo 20 el artículo 20 que se refiere al equipo nacional de respuesta a incidentes de seguridad informática y el artículo 20 secretario es el artículo 20 es el párrafo quinto ahora el artículo 20 artículo equipo nacional de respuesta a incidentes de seguridad informática muy bien diputada navellán gracias presidente que tengo una pregunta porque acá y después más adelante se repite lo mismo aparece el término significativo dice en la letra responder ante ciberataques o incidentes de ciberseguridad cuando estos sean de efectos significativos y lo mismo el mismo concepto significativo se va se va repitiendo más adelante entonces me gustaría saber qué se define como significativo porque es un término súper amplio entonces a lo mejor puede ser de un banco o puede ser no tengo idea pero yo me gustaría saber si es que es suficientemente claro este término o bien si se requeriría un término un poquito más más acotado más claro muchas gracias diputada navellán yo voy a sumar una una más que duda aclaración tengo entendido que la letra B tiene que ver directamente con lo que vamos a ver después que es el esta agencia de seguridad CICIRT y y esto lo íbamos a dejar pendiente también y el B tiene incidencia indirecta en aquello por lo tanto quería también recabar la la opinión del ejecutivo para ver si este lo dejamos pendiente o votamos todo el artículo menos la letra B porque lo otro tengo entendido que también es materia de discusión por parte de los asesores diputado Schalper y el ejecutivo simplemente para aclarar ciertas cosas porque estas son las cosas que después generan controversia y que terminan siendo administradas por los jueces ¿qué significa una respuesta rápida? se fija porque al final aquí lo que va a acontecer en los hechos es que si se suscita una situación de esta naturaleza contra alguien va a empezar un problema judicial probablemente de responsabilidad de quien reaccionó si no reaccionaste entonces cuando usted pone respuesta rápida y no pormenoriza de qué está hablando eso lo deja abierto a la interpretación judicial y me parece a mí que en una materia tan sensible como esta al menos quizás valdría la pena hacer una cápita donde diga el reglamento determinará o de Frentón definirlo a nivel legal que se entiende por respuesta rápida desconozco cómo lo hacen legislaciones comparadas pero dejar esto al arbitrio judicial me parece que que es complejo puedo estar equivocado por eso abierto a que se nos explique pero lo que me suena a priori es que eso va a ser susceptible a controversia y si queda en manos de la interpretación de los jueces con el mayor respeto nos genera mucha certeza jurídica diputado Schalper yo comparto su apreciación generalmente estos conceptos amplios indeterminados pueden generar más incertezas que certezas después de interpretación diputado Castro a ver yo comparto ciertas cosas lo que dice el diputado pero también hay que entender una cosa los ciberataques se pueden llevar a cabo en tiempos que efectivamente pueden ser muy largos para uno o muy cortos para otro dependiendo de la forma del tipo de ataque que hay dependiendo a qué entidad se ataca o no dependiendo cuál es la razón por la que se quiere generar ataques se quiere capturar por ejemplo servidores se quiere extraer información de los servidores se quiere quizás generar una puerta trasera para empezar a atacar y por lo tanto es muy abierto el tema por lo tanto lo que yo haría dependiendo de cuál va a ser en el fondo la respuesta como lo dije yo al objeto de ataque lo dejaría en un tipo de reglamento el reglamento sería muy bueno y también por ejemplo podría servir para lo que nosotros le dijimos al principio por ejemplo para que las personas contratadas sin título etcétera etcétera que van a entrar quizás carando buenos sueldos porque son personas quizás muy capas para el tema ojalá que hagan también en el fondo cómo se van a medir en un reglamento yo creo que eso ayudaría bastante y también le permitiría a usted la flexibilidad del día de mañana para adecuarse cómo se mueve esto eso es mi acotación gracias diputado Castro esto tiene directa relación con el 21 respecto a las autoridades sectoriales que irán constituir equipos de respuesta yo no sé si el ejecutivo tiene alguna opinión para efectos de poder ver si esto lo dejamos dentro de los otro paquete de artículos o no Michelle en cuanto en cuanto al efecto significativo bueno esta es una fórmula que viene de la Unión Europea como gran parte del proyecto pero en el artículo 23 se establecen aquellos criterios en el fondo que sirven para determinar cuando un incidente es de efecto significativo naturalmente dada la escasez de recursos no se va a poder responder necesariamente a todos los incidentes pero obviamente de los que están de mayor gravedad la idea es que es decir hay que imaginarlo como una especie de cuerpo de bomberos pero en el entorno digital esa es un poco la función que cumple y los criterios para determinar los efectos significativos están en el artículo 23 la idea es que obviamente no tenga que correr por ejemplo por un mail de phishing pero sí ante un ciberataque que tenga los computadores paralizados en cuanto a la rapidez con la que debe responder efectivamente concordamos con lo señalado por el diputado Castro en que eso podría ser materia de reglamento y por último en cuanto a la votación y a lo relacionado con la letra B del artículo sugeriría como se conversó con los ascensores en su minuto si es que pudiera ser posible votar el artículo 20 y dejar pendiente la letra B gracias Michelle diputada Navellani y diputado Schalper no me parece buena la comparación que hace Michelle con el tema de los bomberos ojalá no sea como el cuerpo sorgo randino nomás que hoy día está sin presupuesto eso nomás presidente diputado Schalper presidente solo sugerir ya que hay que quedar pendiente la letra B que haga una remisión expresa entonces el artículo 23 o sea que llega de efecto significativo al tenor del artículo 23 porque esto tiene que ser capaz de ser leído por una persona digamos que no tenga conocimiento mayor y si efectivamente la expresión respuesta rápida está por menorizar un reglamento sugerimos una frase final que diga la expresión tanto 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 se pormenorizará en el reglamento que era dictarse de acuerdo al artículo transitorio tanto porque eso la va a obligar a tener un artículo transitorio gracias presidente gracias diputado Schalper en votación el artículo 20 con excepción de la letra B que lo vamos a dejar pendiente no con letra B sin letra B la letra B por igual votación diputado están todos de acuerdo con la mía artículo 20 sin la letra B sin la letra B en votación en votación o sea no por la misma por la misma votación ya aprobado y a favor sin letra B artículo 25 secretario 25 porque los otros porque el 20 el del 20 el 20 el 21 el 24 tienen indicaciones y están dentro de la mesa de trabajo en la página 118 gracias no quería decirlo yo mismo 25 past president está presente y viéndolo todo supervisándolo todo ya artículo 25 presidente silencio por favor se refiere al equipo página página secretario 118 118 ya artículo 25 se refiere al equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática de la defensa nacional artículo 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 veinticinco veinticinco páginas dieciocho título quinto 118 título quinto del equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática de la defensa nacional el ejecutivo tiene alguna opinión respecto a este artículo diputado diputada 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 en votación por igual votación en votación por la misma votación artículo veinticinco aprobado artículo veintiséis artículo veintiséis la página siguiente de las funciones del de la defensa nacional vamos a votar este artículo y posteriormente le vamos a dar la palabra al subsecretario obviamente en sesión vamos a hacer sesión secreta para efectos de que se pueda referir a los medidas de seguridad del día 11 de septiembre señor secretario por favor lea el artículo completo artículo veintiséis de las funciones del CECIR de la defensa nacional las funciones principales del CECIR de la defensa nacional será la siguiente a concluir conducir y asegurar la protección y defensa de riesgos y amenazas presentes en el ciberespacio que permitan que permitan que permitan preservar la confidencialidad integridad y disponibilidad de las redes de información los servicios esenciales y operadores vitales para la defensa nacional para ello estará a cargo de la coordinación y será enlace entre los diferentes CECIR institucionales de la defensa nacional B asumir el rol de coordinador y enlace entre la agencia y el CECIR nacional con los CECIR institucionales de la defensa nacional asegurando la cooperación colaboración e intercambio de información pertinente que fortalezca la ciberseguridad C establecer los protocolos y estándares mínimos de ciberseguridad tanto para la prevención detección contención protección recuperación de los sistemas y resguardo dependientes de las fuerzas y respuesta y respuesta no resguardo y respuesta y respuesta perdón dependiente de las fuerzas de las fuerzas armadas y del Estado Mayor conjunto considerando los lineamientos establecidos por la agencia de prestar colaboración o asesoría técnica en la implementación de las políticas de ciberseguridad nacionales a los institucionales de la defensa nacional esa es toda la lectura del artículo 26 señor presidente muy bien deputado gastro yo tengo un punto con respecto a la letra a conducir a asegurar la protección de la defensa de los riesgos amenazas presentes en el ciberespecio que permitan preservar la confidencialidad integridad disponibilidad perfecta de las redes de información de los servicios esenciales y operadores vitales para la defensa nacional eso quiere decir también empresas privadas y servicios de apoyo o no no michel en la medida que presten servicios a la defensa nacional y sean críticos para ellos es correcto muchas gracias michel en votación votación no no está alessandri el diputado alessandri y ahora ahí tampoco artículo veintis cinco veintiséis perdón veintiséis en votación nominal el artículo veintiséis don jorge alessandri don jaime araya no está don cristiano araya jaime está don jaime araya ahí está ya su voto es a favor ya diputado castro diputada fríes diputado joanet diputado leal diputado leiva diputada navillán a favor diputado orsini diputado a plasencia a favor diputado charper señor presidente su voto a favor no es a favor si no en contra si no en contra proclame el acuerdo de haberse aprobado el artículo veintiséis aprobado el artículo veintiséis vamos hay que hay que suspender la transmisión esperemos dos minutitos para que corten todos los sistemas y que salgan y tienen que salir los asesores espere espere vamos a suspender la sesión por solicitud del subsecretario del interior por quedar información secreta respecto a las medidas de seguridad que se van a implementar el once de septiembre y para eso necesitamos que por favor los asesores puedan abandonar un rato la sesión y así también los invitados se desconectan se desconecten les agradezco la presencia que nos hayan acompañado vamos a continuar la discusión en la próxima sesión